En el año 2000, Claudio Rojas se quedó sin trabajo. Y decidió, lo que muchos argentinos decidieron en distintas oportunidades de crisis económica, irse a vivir a Estados Unidos. Llegó a Miami, nunca pudo tener papeles. Y lo que vas a escuchar es la odisea de alguien que estuvo detenido en varias oportunidades por migraciones, que te va a contar cómo es andar por la calle y cruzarte con un policía sin saber qué va a pasar con tu destino. Allí estuvo viviendo 20 años, hasta que finalmente fue deportado. Su familia hoy está allá y él acá en la Argentina, que vive como una sociedad extraña. Escuchá su historia. ¿Cómo son los yanquis? Cuando uno vive ahí. No cuando va el turista, cuando uno vive ahí. Cuando vive ahí, bueno, a lo primero son un poquito medio recio con el hispano, más que nada. ¿Me entiendes? Porque primeramente cuando uno llega a los Estados Unidos, sabe muy poco inglés. Entonces cuando ellos se quieren comunicar con uno, uno se queda colgado en el aire porque no entiende qué es lo que le está preguntando y eso más o menos le fastidia a un americano. Piensa que uno tiene que llegar a los Estados Unidos y ya tiene que llegar fluyendo el inglés. Pero como le decimos, estamos a mano porque yo no sé inglés, pero tampoco vos sabes español. No, lo entendés que es lo que te sorprende de mí. ¿Y cómo son en el carácter o en el trato? Bueno, hay dos tipos de americanos. Está el americano que es social, es agradable, te brindan, tratan de ayudarte y comprenderte sabiendo que vos sos extranjero. Pero está el tipo Renet, por ejemplo, que discrimina, especialmente el hispano, al inmigrante lo discrimina. No lo quieren. ¿Usted en un momento decidió irse a vivir allá? ¿Fue en el 2000? En el 2000 sí, decidí cuando por un problema de la compañía que vendió, me quedé sin trabajo. ¿Usted lo grababa en un supermercado? Yo trabajaba en una cadena de supermercados. ¿En cuál? En la cadena de supermercados Norte, era un lugar de gente feliz, me sentía muy contento en esa compañía hasta que decidieron venir a vender la compañía. ¿Y se quedó sin laburo? Me quedé sin trabajo porque era un personal jerárquico, estaba cobrando tres veces más de lo que cobraba un obrero normal y cuando entra una compañía nueva entran a abaratar los costos, a querer recuperar la inversión. Y ahí es cuando yo me quedé sin trabajo después de dos años que la compañía nueva agarra el poder. ¿Y decide irse a Miami? En sí, me encontré con un cambio de vida total, mirando el techo, no sabía qué hacer porque me cambian la rutina de vida. Nunca pensé ir a los Estados Unidos, nunca estuvo por mi mente ir a los Estados Unidos, pero me encontraba con dinero y quería poner un negocio en mi casa, pero la inseguridad del país no me lo permitía, tenía miedo. ¿Qué quería poner? Por ejemplo, en ese momento a mí siempre me gustó tener una heladera y hacer una venta de pollo trozado, todas esas cosas. Ajá, como una rotifería. Sería así, una cosa así. Y un sobrino mío, que él quería ir a los Estados Unidos, pero no tenía la posibilidad de viajar porque no estaba económicamente. Y yo en ese momento estaba bien económicamente y él me hace la invitación para ir a los Estados Unidos. Yo le digo, no, yo no tengo nada que hacer ahí. Le digo, yo tengo mi casa, tengo todo acá, ¿qué voy a hacer en los Estados Unidos? Pero pasando el tiempo, no sé, un mes, un mes y medio, y sin saber qué hacer con mi vida, decido emprender la aventura de viajar con él. ¿Y cómo fue la primera vez cuando llegó? Cuando llegó, bueno, él tenía un pariente allá. En sí yo fui como turista a ver cómo era la situación en los Estados Unidos. Me encontré con un país que tenía muchas posibilidades de trabajo. Me encontré con un país que no había discriminación por la edad. Siempre y cuando la persona esté capacitada para trabajar, podía trabajar. ¿Pero usted qué edad tenía? ¿Cuándo fue? 35 años. 35 años, pero para la Argentina 35 años ya era viejo. En el sentido, por ejemplo, en la Argentina, un muchacho se pone a estudiar y cuando va a buscar el trabajo le están pidiendo, no solamente que te piden estudios, sino que te están pidiendo experiencia de laburo cuando se la pasó estudiando. ¿Qué experiencia? Sí, es imposible. Y ya pasa los 25 años y ya cambia la cosa, ¿me entiendes? Entonces, tal es así que hoy llego a los Estados Unidos y al otro día ya estaba trabajando. ¿En qué? Haciendo reforma de casas, reparticiones, ¿me entiendes? Un tipo trabajaba en una compañía, la persona es handyman, hacen de todo. Ajá. Pintan, arreglan paredes. Sí, sí, sí. ¿Y pudo mantenerse así cuánto tiempo? Desde ya yo fui con dinero para los Estados Unidos porque no sabía el tiempo que iba a estar y qué es lo que me iba a encontrar allá. Entonces, si tenía que quedarme un tiempito más, tenía que tener dinero para acomodarme. Y bueno, conseguí ese trabajito, no me pagaba muy bien, pero me alcanzaba como para pagar lo que yo estaba rentando. Pagar el alquiler con eso. Sí, ese es el derecho de piso que estaba pagando como emigrante hasta que yo pudiera empaparme y conseguir algo mejor, ¿me entiendes? ¿En qué lugar de Miami vivía? En Braguar. Casualmente estaba justo en 47 avenidas, sí, cerca de Miramar y Braguar. Ajá. Y llega un momento que finalmente lleva a su familia también. Sí, cuando yo me ubico, a los dos meses me llama mi esposa y me dice qué vas a hacer. Ahí está, bueno, ¿esta foto de cuándo es? Esta foto ya, bueno, ya teníamos unos años, ya estábamos bien ubicados. ¿Estaban allá? Sí, ya estábamos bien ubicados. Acuérdese que mi hijo menor llegó allá cuando tenía dos años. Ah, bueno, ya era grande. Ya estaba grandecito. Ahí que tiene, 12, 10, ¿no? Ahí tendría, sí, 12 años, 13 años. Se habían pasado 10 años. Sí, sí, sí. Se habían pasado 10 años de esa foto. Y como le estaba contando. Llega con la familia. Llega con la familia. Después de dos meses que yo estuve allá, me llama mi esposa por teléfono y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar allá o vas a volver? Y le digo a mi esposa, le digo, ¿no querés venir de vacaciones a los Estados Unidos? Y mi esposa me dice, sí, me dice. Entonces, ahí nomás salgo, saco pasaje para mi esposa y mis dos hijos y... ¿Y se van para allá? Y se van para allá. Yo, supongamos, yo llegué en octubre. Ellos ya, antes de la fiesta, estaban allá conmigo. Y ahí es cuando decís quedarse para siempre, en principio. No fui con la mentalidad de quedarme. Pero yo empecé a congregar en una iglesia donde empecé a hacer trabajos en esas iglesias. Mantenimiento. Tenía un colegio, tenía una iglesia. Entonces, empecé a hacer trabajo de mantenimiento. Y le gustó al pastor como yo trabajaba y me ofreció trabajo. Y en ese momento salía... Un trabajo estable, digamos. Un trabajo estable. Salía una ley, 245I, que por muchos años no se había dado. Y casualmente, cuando llegué yo, esa ley se daba. ¿Y qué decía esa ley? Esa ley, 245I, era para hacer una petición laboral. ¿Me entienden? Entonces, la persona se ofrece para hacer una petición laboral. Y empiezo a hacer ese trámite, en lo cual por eso yo decido quedarme. Porque fui a los Estados Unidos no para ser un ilegal, un inmigrante ilegal. Claro, claro. Fui a los Estados Unidos para ser un inmigrante, pero para hacerme ilegal. Sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Y seguro social tenía ya, no? ¿Cómo? ¿Seguro social tenía? No, seguro social no tenía. No tenía. Por el tema, es obligatorio tener un seguro social. Sí, sí. Pero yo por lo menos no tenía un trabajo que me dé los beneficios de un seguro social. Entonces, lo tenía que hacer por mi cuenta al seguro social. En este caso, uno tenía que pagarse su seguro social o, si no, ir a una clínica que te dan atención, pagando un porcentaje mínimo de lo que te puede llegar a cobrar a un hospital o lo que sea. ¿Y cuando decidí quedarse, su mujer trabajaba también, decidí trabajar o te quedaba con los chicos? Mi esposa se quedaba con los chicos. El que trabajaba era yo y el sostente de familia era yo. ¿Hasta dónde se sentía inseguro sin tener los papeles exactamente que había que tener? En los primeros años nunca tuve esa inseguridad porque gozábamos, en el año 2000, gozábamos de tener una licencia de conducir. Que la licencia de conducir es como un documento acá. Claro. Gozábamos de tener una licencia de conducir hasta que esa licencia se quitó. ¿Entiendes? De a partir de ese momento que la licencia se quita de conducir... Usted se queda sin documento. Ahí es cuando uno empieza a vivir con la inseguridad. ¿Y podía tener cuenta en el banco y toda la historia? Sí, te daban cuenta en el banco. ¿Con la licencia de conducir? Con la licencia de conducir o, si no, lo podía sacar con el pasaporte como si fuera un turista. Ah, bueno, claro, como un no residente. Sí, como un no residente abrió una cuenta de banco. Y empezó a aprender inglés, me imagino, también. Empecé a aprender inglés especialmente, a mí lo que me interesaba era aprender los números, porque es el dinero, ¿me entiendes? Y aprender el lenguaje de lo que era trabajo, las herramientas. O, por ejemplo, yo trabajé muchos años en jardinería, como se llamaba, una sierra, un ginson, o cortar la grama, cap de graf, ¿me entiendes? Tienes palabras así que... Claro, lo que tenía que ver con el laburo. Streaming, lo que era el trabajo, todo ese idioma mío. Los hijos míos, sí, ya ellos fluían. Al contrario, yo les pedía que me enseñen y ellos se reían de mí porque pronunciaban mal las palabras, todo eso. Pero bueno. Cuando decido ir al colegio para estudiar inglés es cuando caigo arrestado por la migración. ¿En ese momento? Sí, caigo arrestado por la migración cuando yo decido ir al colegio para fluir en el inglés, poderme comunicar. Porque aprendiendo, yo sabía que aprendiendo el inglés bien me abría puertas de trabajo, fuentes y más posibilidades. ¿Me entiendes? Bueno, ¿y cómo es que lo detiene Migraciones? Bueno, Migraciones me detiene, no me detiene a mí, lo detiene a mi hijo. ¿A cuál, el chico? Al mayor. Al mayor. Al mayor, ya, como le digo, ya habían pasado 10 años y ya él manejaba, tenía un carro de gama, ¿me entiendes? Era la vida de él y cruzando un puente fronterizo sin querer, guiado por el CPD, lo detiene un oficial y le pide licencia. Y como le decía, la licencia no la tenían y lo detiene por no licencia. Y le dice que está todo bien, que no había ningún problema, simplemente le vamos a poner una multa, pero el auto se tiene que quedar acá, porque te lo va a remolcar una grúa, porque no puedes manejar en esas condiciones. A no ser que venga el dueño del auto y lo retire. En ese caso, era yo, el dueño del auto. Que tampoco tenía registro válido. No tenía registro válido todavía y tenía una identificación, en lo cual, cuando mi hijo me llamó por teléfono, era un día de lluvia, que casualmente no estaba trabajando en la calle, sino que estaba en el taller arreglando las herramientas. Me llama mi hijo y le digo, hijo, vos sabés que no puedo ir a ese lugar. Claro. Le digo, si voy a ese lugar, me van a detener, que todo aquello. Y me dijo, no, papá, no hay problema. Yo hablé con los oficiales, él me dice, no hay ningún problema. Él se presenta, muestra la identificación, que es el dueño del auto y se lo puede llevar. Y le digo, pero ¿estás seguro? Y me vuelve a llamar otra vez, insistentemente, me dice, sí, y me convence. Y voy, porque soy padre, ¿me entiendes? Era mi hijo que estaba en una situación. Obvio. Y voy y me presento. Cuando me presento, muestro una identificación, que soy yo, el dueño del auto, que esto, que aquello. Y agarra la identificación y así me dice, venga por acá un segundito, y ahí aparecen los oficiales de inmigración. Tenían ya una redada, como diciendo, tenemos al hijo, vamos a buscar al padre. Era una redada que me estaban haciendo. Y me capturan a mí y me dicen que si era ciudadano, residente. Le digo, ahí tienen mi identificación, ustedes lo pueden averiguar. Y insisten, insisten, insisten. Y le digo, no, no soy residente, pero estoy en trámite. Porque yo venía del año 2000 haciendo el trámite de petición laboral. En lo cual, todo ese trámite se me complicó cuando cayeron las torres gemelas. Los procesos migratorios se demoraron a siete, ocho años. Y especialmente los inmigrantes, que los inmigrantes ya pasamos a ser como terroristas, ¿me entiendes? No se puede, hay que averiguar bien a esta gente porque si... Claro, claro. Se demoraron y entonces cuando él entra, cuando nos arrestan a nosotros y empieza el proceso de investigación... ¿Y tu hijo quedó arrestado con usted también? Mi hijo quedó arrestado y empieza el proceso de investigación a ver de nosotros. Si estábamos verdaderamente en un trámite, llamamos a la abogada que tenía nuestro caso, se comunicó, todo eso. Al caso que llegó a la conclusión que el oficial nos dice, mira, dice, si esta abogada hubiera puesto un papel en inmigración, yo hoy te tendría que soltar. Pero sí puso papel en labor, pero no puso papel en inmigración. Así que te tenemos que dejar arrestado. En una palabra, la abogada testafó. Así, sencillamente así. Ah, exacto. En ese momento, si yo estaba así, se me desboronó la vida. Obvio. A mi hijo, y ahí mi hijo comprendió la realidad de que estaba. Claro. En la realidad de que estaba, como diciendo, como inmigrante. Y bueno, ya nosotros ya nos veíamos deportados en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvieron detenidos? Mi hijo y yo estuvimos tres meses detenidos. ¿Ellón, pero en una cárcel o en...? Es un centro de detención que es especialmente para inmigrantes. Al no tener riesgos criminales nosotros, era un centro de detención especialmente para inmigrantes que no tienen riesgo criminal. Pero una persona como yo, que no sé lo que es estar en una comisaría, llegar a un centro de detención así, donde primero te dice... Por mejor que sea, cuando usted no puede salir, no puede salir. Primero te dice, sacate toda la ropa, pegate un baño y ponete el uniforme de preso. Por eso, para mí era una cárcel, era algo... Y encima con mi hijo... ¿Y su hijo cómo lo vivió esto? Bueno, no, fue, como le digo, fue un sufrimiento. Fue un sufrimiento. Yo sufría por mi hijo y mi hijo sufría por mí, ¿me entiendes? Claro. Fueron tres meses que... ¿Y lo dejaron llamar a su familia, a su mujer? Sí, sí, teníamos derecho a hacer una llamada, pero todo, como le digo, era todo un negocio, porque ahí tenés teléfono, tenés todo y el de afuera te tiene que poner dinero y los minutos son caros. Supongamos que si en una semana gastábamos 100 dólares, 150, depende cómo hablaba la persona. Claro, claro. Si no, perdía la vida en los teléfonos. Claro. Y a los tres meses, ¿qué pasó? A los tres meses nosotros tuvimos derecho a corte, nos presentamos al juez, lo voy a hacer más reducido a eso para llegar a la profundidad. Cuando llega el predito final, el juez me dice a mí, podés ir con tu trámite de la I-245 ahí, petición laboral, pero mientras tanto te tenés que quedar arrestado. Y como le digo, en ese tiempo, la Torre Gemela, el déficit económico había caído, todo eso, el trabajo que me estaban ofreciendo ya no estaba más. Pasaron 10 años. Y o te damos una salida voluntaria en 120 días. Y le digo, ¿para qué me voy a quedar acá arrestado en algo que ya no tengo? Ni siquiera me dio la oportunidad de decir, buscate otro sponsor, a la persona que le estaba trabajando que sea tu sponsor, no me dio esa oportunidad. Entonces, tuve que decir, bueno, deme la salida voluntaria, 120 días. Me cobraron una fianza de 7.500 dólares. Ah, ¿y usted lo tenía? Esa pregunta me hizo el juez. Y sí, claro. No es poco, digamos. Supongamos, un delincuente en Estados Unidos, un criminal, le ponen una fianza, supongamos, de 7.500 dólares y tiene que pagar el 10% y sale. ¿Entiendes? Ajá. Pero el inmigrante es diferente. ¿Tiene para todo? Todo. 7.500 dólares. Y esa pregunta que usted me hizo, me hizo el juez, ¿usted tiene el dinero para pagar la fianza, para poder salir? Como diciendo, yo soy bueno, te estoy dando la oportunidad de salir, pero si no tenés el dinero, es tu problema y te voy a deportar, ¿entiendes? Y le digo, sí, yo tengo el dinero para pagar la fianza. Bueno, perfecto, hizo todo el papel y yo salgo con la condición de que 120 días abandone el país con una fianza de 7.500 dólares. Cambiaron la corte a mi hijo, mi hijo la llevaron una semana más tarde, le dan una fianza de 5.000 dólares, en lo cual ya estamos hablando de 12.500 dólares que tuvimos que sacar, así, uno arriba de otro, y le dan la fianza. Ahora, con una corte afuera, en Miami. Cuando mi hijo se presenta en la corte afuera, en Miami, el juez le dice, yo no sé qué haces acá porque tu caso ha sido cerrado. No tenés estatus, pero no estás procesado, tu caso se cerró. Así que andate y que no te agarren porque si te vuelven a agarrar va a empezar otra vez lo mismo. Ahora a mi hijo le cerró el caso y a mí me quedé con 120 días que me tenía que ir. Y yo en la cabeza mía digo, pero esto es cosa de loco, porque si a mí me dicen, todas las familias se tienen que ir, todas las familias no volvemos. Claro, pero que uno solo se tiene que ir. Claro, esto quieren derribar a la cabeza de familia y quieren quedarse con mi hijo, la juventud de mi hijo, ¿me entiendes? Y ahí ya empecé yo a pensar eso, ¿me entiendes? En la cabeza mía y después apareció el presidente Obama con Napolitano, que era el jefe de inmigración, anunciándose en la televisión, diciendo que todas las personas que no tengan récord criminal se pueden quedar en el país, que simplemente los que tienen récord criminal son los que tienen que abandonar el país. Y digo, yo soy un candidato, yo no tengo récord criminal, estuve en un centro de detención que no tiene, me voy a quedar. ¿Por qué me voy a autodeportar yo solo? Cuando un presidente y el jefe de inmigración están diciendo eso, y me quedé. Pasaron los 120 días. Pasaron los 120 días y me quedé, no me fui. Al año y medio, casi dos años, me vienen a buscar a mi casa, por la orden del juez, ¿me entiendes? Aparecen dos vehículos, cuando yo voy a sacar el tanque y la basura afuera de mi casa, aparecen dos vehículos, me cruzan, se bajan cuatro personas con arma larga, me apuntan como si fuera al Capone, y me dicen, usted es Claudio Rojas, y yo con las manos, yo con un chorcito nada más, porque... Claro, claro, había salido. Sí, y yo con la mano, y en Miami se ha calor, con la mano arriba le digo, por favor, le digo, bajen las armas, esto no es necesario, yo sé que me vienen a buscar a mí, mi asunto es emigratorio, no soy criminal, y ellos me dicen, no sabemos, no sabemos. Le digo, sí que lo saben, le digo yo, ustedes lo saben porque ustedes tienen ahí mi informe, le digo. Claro. Y ahí, bueno, se bajaron y... Bueno, ahí fui a... Podían haber arrestado a mi esposa y a mi hijo y no lo hicieron. ¿Pero y por qué podían haberlos arrestado? Porque también estaban en la misma condición que yo. Estaban poniendo papeles. Claro. Y me dicen, no, solamente te venimos a buscar a vos. Ahí hay un tema que yo lo escucho hablar durante tantos años, ¿cómo es andar por la calle pensando que en cualquier momento lo pueden detener? ¿Qué pasa cuando uno cruza un policía o pasa un patrullero? Porque uno también puede estar nervioso como autodelatarse, digamos. Exactamente, eso es lo que pasa, el temor te puede engañar y te puede autodelatar, o podés hacer una maniobra con tu auto que le sea sospechoso. Claro, claro. Pero imagínese, uno está de forma... ¿Cómo se acostumbra a eso uno? Se acostumbra por la necesidad, que uno tiene que mantener una familia y tiene que trabajar, ¿me entiende? Y sabe los riesgos que tiene que correr y tiene que aprender por dónde tiene que ir para evitar esos riesgos, ¿me entiende? Empieza a conocer las calles, que esto, que aquello, a respetar los límites de velocidad, a mantener la distancia de los autos, que ninguno auto te toque nada porque ya implica la policía seguro, ¿me entiende? Claro, claro. Pero uno vive con mucho temor, mucho temor donde ve el cuco, ve un patrullero, es el cuco, ¿me entiende? Porque hace un giro a la derecha o a la izquierda enseguida para esquivarlo, para salir. Y si un auto se le pone atrás, porque ya la policía tiene costumbre de ponerse atrás y tomarte la chapa enseguida, ¿me entiende? Y uno tiene que tratar de evitar todo eso. Es más, si ves a un policía, ponete vos atrás al policía, que él no se te ponga atrás, o dejar que dos autos se te pongan atrás tuyo. Cuestión que lo detienen. ¿Y? Y bueno, ahí ya cuando me detienen a mí solo, me detienen por siete meses. Estoy detenido yo solo ahí. ¿Y vuelve a un lugar como el anterior? Vuelvo al mismo lugar que estuve tres meses. Pero en la condición de no tener récord criminal. En la condición de no tener récord criminal y en la condición de estar solo, ya no tener el sufrimiento de mi hijo, ¿me entiende? Y me dice, cuando yo llego a ese lugar otra vez, los oficiales me reconocen y me miran y se ríen. Me dice, otra vez vos acá, me dice. ¿Qué te pasó? Me dice. Y yo, no, ¿sabés lo que pasa? Ya me lo tomé en chiste yo, ¿me entiende? ¿Sabés lo que pasa? Le digo que me gustó la habitación que me rentaron. Le digo, hace dos años atrás, le digo, y bueno, me gustó el servicio y quiero volver a rentar otro cuarto. Siete meses me llevó. Entonces, en ese momento le digo a mi esposa, la llamo por teléfono a mi esposa, le digo, mirá, no gastes dinero a un abogado porque me van a deportar. Ya violé la orden de un juez, me van a deportar. Le digo, es mejor tener ese dinero. Claro, que hay de dolor de los 120 días. Claro. Lo vamos a necesitar en Argentina. Claro. Y bueno, pasan tres semanas que conmigo no me hacen nada. Me tenían que haber deportado en el momento. Pero ni siquiera me viene a ver un oficial de inmigración, nada. O sea, después de los siete meses me está diciendo. No, en los momentos que yo estoy pasando los siete meses, en las primeras tres semanas, nadie me viene a ver, nadie me viene a ver, nadie me dice nada. Lo dejan ahí. Simplemente me detuvieron, me tiraron ahí, como diciendo, acá te vas vos, ¿me entendés? Mientras tanto vamos a cobrar dinero por día porque a vos te tenemos acá. Porque ahí son agencias privadas, ¿me entiendes? Claro. Entonces cobran dinero por cada persona que tiene arrestado. Y pasan tres semanas, ningún deportador se me acercaba, nadie me preguntaba nada. Hasta que yo le digo a mi esposa, anda a ver un abogado, y mi esposa va a ver un abogado, y empiezo a tramitar de abogado. Cuando empiezo a tramitar con abogado, enseguida me cayeron encima. Claro. Bien. Y tenía una deportadora que me decía, esta moción se la rechazamos a tu abogado, haga lo que haga tu abogado, no te va a servir, te vamos a deportar. Y digo yo, algo tenemos que hacer acá, le digo, porque el presidente está diciendo, y el jefe de inmigración, que toda esta gente no tiene riesgo de criminal, la gente que está acá tienen hijos americanos nacidos acá y la están deportando, y no tienen riesgo de criminal, se tendrían que quedar. Entonces empiezo yo a luchar con eso, a tomar el número de alguien, de preso, de cada detenido, si tiene un familiar afuera, número de teléfono, y hago una lista de 100 y se la paso por abajo de la mesa a una visita que me vino a visitar para que se la entregue a mi hijo. Mi hijo ya estaba haciendo protesta afuera solo, y empezó a utilizar eso para atraer a los familiares de esta gente y hacer más. Claro. Se enteran activistas de Nueva York, de Washington, y vienen a la ayuda en la lucha. Y yo mientras tanto luchando adentro, y mi hijo afuera... ¿Esto en qué año fue? En el año 2012. En el 2012. Entonces vienen a luchar y vienen con un plan, ¿cómo vamos a hacer para luchar? Entonces lo primero que hacen, infiltran a una persona de ellos, infiltran adentro del centro de detención. Una persona que calificaba para el DACA, es un soñador, un muchacho que estudió y se graduó ahí, entonces Obama le dio un tiempo de dos años con estatus que podía ser renovado. Es cuando se hablaba del tema de los Dreamers. De los Dreamers, exactamente. El muchachito era un Dreamer. Le quería explicar, por si no lo sabía. El muchacho era un Dreamer que no lo tenían que haber arrestado, y sin embargo lo arrestaron. Y fue y entró conmigo. Tenía la edad de mi hijo, yo digo, ¿qué hago ahora con este muchacho acá? ¿Me entiendes? Sí, y empezamos a trabajar junto con él y a denunciar todos los casos que habían ahí adentro. ¿Y la prensa les empezó a dar bola? Claro, cuando empezó el movimiento, la prensa se interesó y los canales de televisión... Empezaron a salir notas. Sí. Con lo cual los tipos se preocuparon. Claro, ellos empezaron a hacer desorden público, se hacían arrestar y todas esas cosas, y llamaban más la atención a la presa, tal y así que ellos estaban preocupados, tenían miedo hasta que cierren el centro de detención, porque, como diciendo, si no son riesgos criminales, ¿por qué tienen toda esta gente acá? Tendrán que estar gozando de su libertad, ¿me entiendes? ¿Y cómo sigue la historia? Y, como te digo, Gio, que era la compañía que daba las cárceles, que es otra compañía privada, no les gustaba eso, ¿me entiendes? Porque... Sí, sí, ponían en cuestión el tema de la cárcel. Sí, sí, el negocio y todo eso, ¿me entiendes? Termina que, bueno, que mucha gente, mucha gente ha sido librada por el proceso que empezamos a hacer ahí adentro. Bueno, ya cuando tenían que ver al juez, antes uno iba a ver al juez y no sabía qué iba a pasar con uno, ¿me entiendes? Pero después empezaron a sacar listas, relief, fianza, relief, fianza, ya, y la gente empezó a agarrar más fuerza y todo eso, y empezó a apoyar a la causa, y bueno, hasta que me tuvieron que liberar a mí porque sabían que ellos estaban ahí afuera, porque a mí me tenían ahí adentro. Por eso, se demoraron siete meses para darse cuenta. Y hasta que me tuvieron que liberar, y a mí me liberaron, y salí con una orden de supervisión por inmigración. ¿Qué es una orden de supervisión? Es una orden administrativa que hace ICE, que ellos lo pueden hacer. A pesar que un juez me decía que me tenían que deportar, pero ellos pueden tomar la autoridad y decir, le vamos a dar una orden de supervisión que todos los años se tienen que presentar a un centro y decir, acá estoy. Ok. Y me la extendían un año más. Al próximo año tenía que presentarme. Sí, sí, sí. Así estuve por ocho años. Ajá. Y los papeles no les cedieron nunca. Nunca. Pero gozaba, por el trámite de la orden de supervisión, no me podían sacar afuera y tenerme de ilegal. Claro. Entonces, gozaba ya de tener una licencia de conducir, un social security y un permiso de trabajo, donde yo tenía que hacer mi incontact como todo el mundo. Del año 2000 yo hice mi incontact como todo el mundo. ¿Entiendes? A pesar que era ilegal, trataba de estar lo más legal posible. Y bueno, salí con esa orden de supervisión durante ocho años, hasta este momento, que se capturó un cineastra, venía siguiendo los activistas, el movimiento de antes, y siguieron todo el movimiento hasta que llegaron a donde estábamos nosotros. Se capturó toda la información y, como diciendo, es una historia buena para llevarla al cine. ¿Hicieron un documental con esto? Hicieron un documental, película, porque hay actores y todo trabajando, aparte del documental de lo que nosotros... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el título? Infiltrado. ¿Infiltrado? Infiltrado, sí, el Infiltrado. ¿Y usted participó del documental? Yo participé del documental. Entonces, lo único que hice yo fue contar mi vivencia, lo que yo viví y lo que vivieron mucha gente y lo que en este momento puede estar viviendo más gente todavía. Conté eso. Eso me llevó a que en el 12 del 19... No, del 18, 12... Diciembre del 18. Diciembre del 18 se presentaba, se hacía la premiere en Utah. Ajá. Entonces, yo era invitado, porque era la propaganda de la película. Sí, sí, sí. Y no quise ir por no violar ninguna cláusula de mi orden de supervisión. Ajá. Porque mi orden de supervisión decía que... ¿Lo obligaba a estar en Miami todo el tiempo? No, podía viajar por 24 horas, por 48 horas podía viajar. Pero si era más de ese tiempo tenía que pedir un permiso en emigración. Traté de pedir el permiso de esa emigración, no me lo concedieron. Y entonces no fue. Entonces no fui. Y en... Pero cuando se dio la primera ya, ya en emigración se enteró que apareció esa película. Entonces decidí quedarme yo y se iba a hacer la premiere en Miami el 5 de marzo del 19. ¿Ahora? ¿Hace poco? Bueno, del 19, el 5 de marzo del 2019 se hizo la premiere en Miami. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, ahora voy a estar ahí. Y yo el 27 de febrero me tenía que presentar a emigración. ¿Y? Teníamos pidiendo una visa con el abogado, teníamos todo preparado. Y yo sabía que el riesgo que corría al presentarme en emigración. Y él me dice, no, quédate tranquilo que con esto nosotros presentamos ya esto en emigración. Emigración lo recibió, lo contestó, automáticamente no te tienen que detener porque estás en un trámite. Y cuando me presenté ahí, nos tuvieron cinco horas esperando, hasta que abrieron la puerta, me dijeron, Rojas Claudio, venga para acá, fue el abogado conmigo, lo tenemos que detener. El abogado dice, ¿por qué me lo tienen que detener a mi cliente cuando él está presentando esto, orden de administración que lo tenemos que detener? No le importó que yo tenía trámite, nada, me detuvieron. Y fue por lo del documental. Y fue por lo del documental. Fue una represaria que tomaba por el documental, aunque ellos dicen que no. Pero es obvio, es obvio. Porque cuando un juez pregunta por qué lo detienen, ellos no saben qué decir, ¿me entiendes? El juez le pregunta, ¿por qué? Si en tanto tiempo no lo detuvieron, ¿por qué justo ahora lo vienen a detener? Entonces dijeron que no iban a tomar ninguna represaria contra mí hasta el 30 de marzo. Y llegó el 30 de marzo y fíjese, el 2 de abril ya estoy acá en Argentina yo. Lo deportaron. Sí, rapidísimo. ¿Y su familia? Mi familia quedó allá, mis dos hijos y mi esposa están allá. Mis hijos, el mayor, por ejemplo, se casó ahora y tiene residencia. El menor está con el DACA, con los soñadores. Y mi esposa está en el caso que yo tengo allá. Que yo tengo un caso allá. Y como le digo, como ella está en el caso, estaba protegida por eso. Ella está protegida y a mí me deportan. Estando en el mismo caso. En el mismo caso, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo, fue una represaria contra mí por haber hecho ese documental. ¿Y cómo fue volver acá? ¿Cómo fue volver acá? Acá siempre estoy contando que cuando el oficial de inmigración me lleva al vuelo que me traía acá, American Airlines, el vuelo de los argentinos, y retienen mi pasaporte, la azafata, y me dice, siéntese allá, al fondo de todo. Y un poco más me dejan afuera del avión, pero el último era yo. Me dice que me siente allá y solo, no había nadie en el avión. Subo solo primero. Y después empiezan a venir los argentinos, el vuelo de los argentinos. Y empecé a sentir a todos los argentinos a hablar. Y yo estaba así. Porque era un lenguaje que ya me estaba olvidando. Entre tanto centroamericano, cubano, todo eso, ya me sentía raro entre mi propia gente, entre mi propia gente, entre mi propia argentino. Estando allá, ¿usted no tenía trato con otros argentinos? Muy poco. Muy poco. La mayoría eran puertorriqueños, cubanos, mexicanos, hondureños, ¿me entiendes? Así. Es más, yo tenía que aprender palabras de ellos para hablar con ellos. Porque ellos nunca van a aprender a hablar como, eh, che, pará. Nunca van a aprender como en argentinos. Siempre nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y me sentí raro, muy raro, en todo el vuelo. Hasta llegar al aeropuerto de Saiza. Cuando llegué al aeropuerto de Saiza, me dieron el pasaporte y ahí me largaron. Y yo digo, guau, ¿qué hago acá? ¿Dónde voy? ¿Para dónde? Ni sabía qué fila tenía que hacer para llegar a inmigración. Claro, muchos años afuera. Para presentarme. Pero ¿y no tienes familia acá? Tengo familia acá. Ellos se enteraron que a mí me deportaban. No sabían en qué vuelo y a qué hora iba a llegar. O sea, no lo pudieron ir a buscar. Me fueron a buscar. Ah, fueron. Adivinaron. Porque yo les dije, a mí si me deportan me voy a tomar el vuelo de las 10 a 11 de la noche. Entonces ellos calcularon. 6 de la mañana estaba acá. O 7 de la mañana va a estar acá. Entonces ellos estuvieron temprano ahí esperando. Y ellos averiguaron ahí y le dijeron, mira, si es deportado va a salir por acá. Y ahí se plantaron y yo cuando salí salí mirando así, como diciendo, ¿a dónde está Retiro? Porque si llego a Retiro llego a mi casa. Y como te digo, me vine con la misma ropa que me deportaron de allá. Porque como te digo, yo allá puedo tener muchas cosas. Pero cuando te mandan allá, si te agarran con una chancleta y un llorcito, así te mandan a tu país. Entonces acá era invierno. Menos mal que yo fui a una presentación y me fui allí, ¿me entiendes? Que por lo menos un poco decente me mandaron, ¿me entiendes? Está bien. ¿Y qué está haciendo ahora acá? Acá estoy esperando el resultado de lo que va a ser allá. Porque no pierdo la esperanza de volver a Estados Unidos. Porque hay muchos abogados que están peleando mi caso. Y aparte hay un caso en labor también. No pierdo la esperanza de volver a Estados Unidos y a volver a reunirme con mi familia. Estoy aprovechando mantener mi mente ocupada. Por ejemplo, hay una borrillería en mi casa, líquido de limpieza. Haciendo algo, no porque para hacerme millonario o para vivir, sino para mantener mi mente. Pero está bien, preocuparse en algo y de pasar. Mi mente ocupada. Mi mente ocupada. Suponga si su familia estuviera acá, ¿no? ¿Volvería a Estados Unidos si no fuera por eso? No. Si mi familia estuviera acá, no, no volvería a Estados Unidos. No volvería. ¿Piensa que valió la pena todo lo que le pasó? No volvería a Estados Unidos en la misma forma que estuve todos estos años, ¿me entiendes? Claro, si tuviera papeles iría. Si tuviera papeles, sí. Si tuviera papeles, como por ejemplo ser un ciudadano, ¿me entiendes? Que no estar con el fantasma de la inmigración, el fantasma de la deportación, no volvería. Es más, si yo hubiera sabido todo eso, no hubiera ido, ¿me entiendes? Yo fui ignorando muchas cosas. Yo simplemente fui a buscar algo para mis hijos. No para mí, ya tenía 35 años, ¿me entiendes? Pero yo fui a buscar algo para mis hijos y digo, bueno, acá está, ellos van a tener más oportunidad acá. Por eso me quedé, pero ignoraba muchas cosas. ¿Valió la pena? Por parte de mis hijos valió la pena, no me arrepiento, no me arrepiento porque como le vuelvo a repetir, ellos van a tener más posibilidad allá. Ellos ya, por ejemplo, mi hijo menor es más americano que argentino. Habla, es bilingüe, es bilingüe porque el menor tiene 22 años, ¿me entiendes? Yo, pasaron 20 años, se fue con dos años. Claro, claro. Él aprendió la lengua. Es bilingüe porque yo le dije, si no hablas español no vas a hablar ni con papá ni con mamá. Entonces la fuerza... ¿En la casa hablaba español? En la casa hablamos español. Ellos con sus amigos en el colegio o con el trabajo está en inglés. Mi hijo mayor habla perfecto inglés también y el trabajo que hace es todo inglés y, como le digo, ellos tienen mucha oportunidad allá. Entonces por ese lado no me arrepiento, ¿me entiendes? Me arrepiento ahora como diciendo las circunstancias, por ejemplo, estoy separado de mi esposa. Mis hijos, yo sé que mis hijos se hacen ciudadanos y pueden venir cuantas veces se dan dos embargadas, ¿me entiendes? Pero nosotros, yo deportado y mi esposa deportada, ya no podemos volver. Tenemos que estar dependiendo de que eso. Encima, mi hijo mayor tuvo su primer hijo, nuestro primer nieto. Y son muchas cosas que... ¿Lo conoció así? ¿Lo pude ver? Lo pude ver, sí. Él nació el 8 de febrero y a mí me detuvieron el 27. Tuve 20 días con él. Pero, como le digo, si me tocara ir ahora, por lo que viví, no, no iría con mi familia. Si yo en este momento no iría con mi familia. Pero sí me gustaría regresar y reubicarme con mi familia ahora, pero como le digo, ya con estatus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!